...25 en educación, por un don de viviendas para los ciudadanos... ...de la república, solo son... ...ahí está la parana, ahí está señoras y señores, nuestro candidato es verdadero hijo del pueblo... ¡Eso! ¡Oh! ¡A ti, a ti! ¡A 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 ti! ¡Pueblo se atlama, César Mendoza al Congreso! ¡El pueblo se atlama! Escribe el número uno de César Mendoza al Congreso de la República por acción popular... ...un hombre que ha sacrificado su vida, siendo alcalde por el distrito de Patá... ...entre todo el poder económico casi pierde... ¡Abre la mano! ¡Abre la mano!